Amigos, llegamos a un apartado que todo el equipo de Costa Sur Producciones se implica en él. Y se implica porque es quizás el más sensible de todo el programa. Es un espacio donde traemos con suma admiración y con sumo cariño las ONG, las fundaciones, aquellas asociaciones que se dedican a hacer el bien a los demás, que entregan su tiempo, que entregan su vida en pro de tener mejores resultados y una vida más llena de amor para su entorno y para también el trabajo en que se ocupan. Hoy traemos un caso muy especial, lleno de amor, un caso de un niño que quiso que sus padres crearan una fundación, la Fundación Luis Olivares. Es para la prevención, para la ayuda a los niños enfermos de cáncer y sus familiares. Viene de la mano de Andrés Olivares. Presten atención porque seguro que ustedes también se implican. Vive, 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 porque siempre hay un camino y un lugar a donde ir y una canción para poder cantar y una libertad, y una libertad para compartir. Definir la Fundación Luis Olivares no es nada fácil. Hay tanto que decir, y es tanta la labor que hacen, que es mejor que nos remitamos a su definición más estricta. Somos unos padres que sin duda pasaron la peor experiencia que se puede pasar. Perder un hijo. Vivir con intensidad, sentir que aún queda tiempo. Ese es el mensaje. Sería difícil encajar que solo vas a vivir nueve años. Hay tanto que hacer, tantas cosas que ver, tantas experiencias que vivir, tanta huella que dejar. Pero Luis, sin saberlo, en esos años dejó una huella imborrable. Por su parte, sienten que no están solos, que son muchos los que desean apoyar la causa de un ángel que pervive en nosotros. Por eso dicen, todavía se cree en la fantasía de la separación. Llegué a pensar que la estrella de mi hijo se apagaría definitivamente. Pero él se encargó de hacerme ver que dentro de ti nada muere, todo perdura. Quiero darte las gracias especialmente a ti, Luis, mi niño, por existir. Por hacerte presente de alguna manera cada día. Por habernos tocado con tu luz, por iluminar nuestro camino para que nunca quede oscuro. Luis es una de esas personas grandes que se hace en un sitio en la historia y que el tiempo no logrará borrar jamás. Por eso se encargó de decirnos que quería ayudar a otros niños. Quería tener una fundación que llevara su nombre. Y se hizo realidad, pues el 11 de mayo de 2010 se creó una fundación Luis Olivares sin ánimo de lucro para ayudar a niños enfermos de cáncer y a sus familias. Bueno, la Fundación Luis Olivares nace por expresos deseos de nuestro hijo. Luis con 8 años enfermo de leucemia. Y a lo largo de todo un año, hasta recién cumplidos los 9, que fue cuando falleció, nos demostró y además llevó a Gala la amistad, la generosidad, el amor hacia los demás. Y de una forma o de otra, lo que él quería transmitirnos, hasta que llegó el momento en que realmente nos sentó a su madre y a mí y nos lo transmitió y nos lo escribió de manera verbal, es que quería ayudar a otros niños que estuviesen en su misma situación. ¿Cómo? Pues él, lógicamente, con 8 o 9 años no podía entender la posibilidad de algún tipo de organización, llámese fundación, asociación, pero nosotros entendimos perfectamente el mensaje. Cuando él fallece a los 9 años recién cumplidos, pues lógicamente tuvimos que esperar un tiempo para remontar un poquito en el dolor y la tristeza que la pérdida de un hijo conlleva. Pero sí es cierto que llegó un momento en que nos sentamos y dijimos, oye, que nuestro hijo Luis nos pidió una cosa y además una cosa muy, muy, muy importante, un deseo muy especial y que creo que queremos llevarlo a cabo. Y fue cuando, hace dos años, conseguimos tener nuestra fundación. Pues mira, los principales objetivos o la finalidad de esta fundación no es otro que el apoyo directo a los padres y familiares. ¿Por qué a los padres y familiares? Porque con la experiencia que tuvimos nosotros en el hospital, vimos que la atención a los niños estaba perfectamente cubierta por un grupo de voluntarios maravillosos que están trabajando allí desde hace ya 19 años. Pero los padres, a pesar de tener el propio hospital, una unidad de salud mental dentro del servicio que prestan, pero había momentos en que, o bien por las tardes, o bien en periodos vacacionales, se sucedían momentos difíciles o malas noticias, fallecimientos y los padres echaban mucho de menos quizás ese apoyo. Al final decidimos trabajar con los padres porque de una forma o de otra, y el otro día nos definieron, creo que de una manera muy precisa y muy bonita, cuidamos de los que cuidan. Porque los padres no tienen más remedio que ser los pies, las manos, la cabeza, de estos niños que pasan días, semanas, meses ingresados y encerrados en una habitación con muchísimo tratamiento, un tratamiento muy agresivo, con muchísimos procesos de dolor. Y ahí estamos trabajando a diario con los padres y con los familiares para prestarles sobre todo el cariño y el amor que nuestro hijo Luis nos regaló para que nosotros lo regalásemos a los demás. Bien, el principal proyecto de Fundación Luis Olivares que nace para ayudar y apoyar a los familiares padres de los niños enfermos de cáncer en el Hospital Materno Infantil de Málaga es la recientemente inaugurada Sala de Padres de Participación Ciudadana Fundación Luis Olivares. La Sala de Padres es un lugar que el 7 de noviembre inauguramos después de haber llegado a un acuerdo con el propio centro hospitalario y que hemos adecuado, hemos realizado toda la obra, hemos acondicionado para que los padres tengan allí un lugar que sea lo más parecido a la sala de estar de su casa. ¿Por qué? Porque cuando un niño enferma de cáncer casi casi que el hospital se convierte en su segunda casa. Los padres viven allí días, semanas, meses y bueno, en mi caso yo he conocido a familias que han estado hasta 6 y 7 años con el niño con ingresos muy largos y con muchas complicaciones. Entonces hemos intentado que en esta sala tengan un lugar donde ver la televisión, donde tener lectura, donde hacer actividades lúdicas, manualidades, pintura. Además prestamos un apoyo con personal especializado, con una psicóloga y terapias como reiki, como yoga, terapias de relajación, porque entendemos que tenemos que ofrecerle a estos padres y a estas familias la manera mejor posible de liberar todas esas emociones que van acumulando dentro de la habitación, sea a través del llanto, del baile, de la risa, de las propias manualidades. Y ese es el principal objetivo y la principal actividad que desarrolla Fundación Luis Olivares dentro del hospital. Bueno, como todas las organizaciones sin ánimo de lucro, no vendemos nada. Por lo tanto, nuestra única forma de recaudar fondos es a base de la realización de eventos a lo largo del año. Eventos tales como competiciones deportivas, una cena benéfica. Dentro de unos días organizamos unas conferencias médicas sobre el cáncer en el colegio de médicos. Y estamos todo el año organizando distintas actividades, porque lógicamente, ya te digo, para seguir manteniendo esta sala de padres necesitamos recursos económicos y para otras muchas cosas, porque además de la sala de padres, dentro de la planta surgen muchísimas necesidades de estos padres y Fundación Luis Olivares está para ayudarles en cualquier cosa que haga falta. Bueno, lógicamente, nuestra página web, el que quiera colaborar con nosotros, puede entrar, visitarla, conocernos un poco más a fondo y tendrá un iconito donde puede pinchar, pone colaboración y desde organizar algún tipo de evento o algún tipo de actividad solidaria o a través de alguna donación, donde puede encontrar también el número de cuenta y puede hacer una donación, podemos, bueno, estamos abiertos a cualquier sugerencia que nos sacan porque, ya te digo, no vendemos ningún tipo de producto. Entonces, cualquier donación, tanto económica como en bienes, pues nos viene estupendamente bien, porque además siempre le damos uso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.